Abúsate Hay una voz que te dice, arrepiéntete, que te están velando Hay una voz que te dice, conviértete, que te están buscando Y tú serías más que tonto si no supieras Que el diablo quiere matarte de mil maneras El infierno es insaciable y nunca se llena Pero si buscas a Cristo, Él te salvará Hay una voz que te dice, arrepiéntete, que te están velando Ponte boca, mira que te están velando Hay una voz que te dice, arrepiéntete, que te están velando Arrepiéntete, que te están velando Oye mi pana, ten mucho cuidado En el infierno no hay aire acondicionado Arrepiéntete, que te están velando Arrepiéntete, que te están buscando Tuve una visión y hasta me estremecí Viendo como las almas se iban sin salvación Por no creer a la predicación Iban en cadenas a una eterna y horrenda perdición Arrepiéntete, que te están velando Arrepiéntete, muchacho, que el diablo te está velando Arrepiéntete, que te están velando Confiéntete, que te están buscando Y en el cielo vi a un gal de volar El evangelio eterno solía predicar Arrepiéntete, decía sin cesar Que los días son cortos y Cristo viene ya Quita el cielo y una voz que dijo amén El decreto ha sido dado y se cumplirá Contiéntete que me están buscando Contiéntete El diablo te anda buscando Caballero la droga te está matando Y Cristo sigue llamando Que mira, mira, mira que está pasando Que con tu cara me están vacilando Y el vicio te está engañando Y el interno no se está pagando Ni tiene aire acondicionado Acúsate, acúsate Que mira, mira, mira Que papá Dios te está llamando Deja cara, jolito Hey Hey ¡Gracias!